Cambiando de tema, hace algunas semanas, bueno, pues Jordi Rosado contaba que a la entrevista que él recurrentemente hace, uno de esos invitados había llegado drogado y muy prepotente. Desde luego empezaron las elucubraciones y ya sabes, atar cabos. Una revista esta semana señala que al que se refería Jordi Rosado es nada más y nada menos que Cuno Becker. Es el segundo nominado. Así es, vamos a ver estas imágenes respecto a esto. Hola, buenas tardes a todos. Oigan, me siguen preguntando que si Cuno Becker es la persona que había entrevistado, que en estado inconveniente. Para nada, al contrario. Cuno, lo quiero entrevistar. Ya tenemos una fecha para entrevistarlo próximamente. Él no ha ido más a mi departamento y nada por el estilo. No puedo creer que de repente se inventen cosas de este nivel, al contrario. Cuno, de muy buena fuente, sé que es de los que llega más temprano, de los más trabajadores. Le está yendo increíble con la novela. Está haciendo un papelazo. Y no, no es, pero yo no voy a, en algún momento tuve el error de decir, hay una persona que llegó en estado inconveniente, pero no fue Cuno, no fue Fernando. Y no voy a mencionar quién es porque sería una grosería con alguien que te está prestando su tiempo y está cuidando en mí. Es evidente que eso no, pero Cuno Becker no tiene nada que ver, al contrario. Le mando un abrazo y espero pronto poderlo entrevistar. Y tras este mensaje, entonces, el señalado, el aludido, Cuno Becker, agradece las palabras de este Jordi Rosado, que bueno, pues ahora sí que descarta eso, ¿verdad? Y agradece con este mensaje que posteó en la red social del pajarito. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Dice lo siguiente. Gracias, amigo, por dejarles ver a los buitres, que somos gente de bien, chambeadora y que inventan por inventar. Pero nada jamás, pero nada jamás le ganará a la verdad. Pero que no le dé las gracias, porque el culpable de todo lo que está pasando es Jordi. Claro. Porque si cuentas algo, pero sin nombre y apellido, dejas abierta la puerta. Tenemos el primer nominado, Fernando Carrillo. El segundo, Cuno Becker. Y entonces la gente va a seguir queriendo ponerle cara, nombre y apellido. Entonces, si no quiere realmente fuera buen amigo, entonces mejor no abres la boca y no cuentas el incidente. Sí, ahorita que dijo Jordi, ¿es alguien que confió en mí? Bueno, pues no puede confiar tanto, porque sí medio aventó la anécdota. Y Jordi sabe perfecto cómo se maneja este medio también, como para saber que esto iba a causar mucho revuelo. Ahora, si mencionaron a Cuno, que no estoy diciendo que fue él, pues es que dicen que mata a un perro y entonces ya eres mata perros, porque no sé si se acuerdan de cómo se presentó una vez a un programa a cocinar, que iba como en un estado muy extraño, que además decían, pues cómo te presentas así en un programa. No iba en su cinco, no iba en su cinco. Llegó en mal estado aquella ocasión. Entonces, por eso yo creo que también, por eso surgen estas especulaciones. O sea, Fernando Carrillo, pues también sabemos cómo es. Entonces, por eso la gente empieza a decir, hay lucubrar, hay lucubrar. Pero de Fernando no ha salido a negar. A ver, pero a ver. Sí, también en el parque, acuérdate, estaba en el parque la mexicana Jordi corriendo. Ay, sí, es cierto. Y también salió a decir, ay, no, no es Fernando Carrillo, pues entonces ya mejor di quién. O porque no me parece correcto lanzar la pedrada y luego, ay, no, a ver, déjalo a ver a quién quieres culpar, ¿no? O a lo mejor ni pasó. No, a lo mejor ni pasó y nomás lo está inventando para hacerse publicidad. Pero pues le salió, eso sí, le salió. Para jalar vistas a su canal. Ahora, todo indicaba y apuntaba que era Fernando. Sí. Pero finalmente, si tú dices algo, lo que se dice con la boca se sostiene con aquellos. Totalmente. Pues es este, ya, ¿qué, no? Claro, pues sí. Pues sí llegó, y aquí está la entrevista y el cuate estaba hasta las trancas. O no lo dices, ¿no? O no lo dices. Porque, ay, soy bien buena onda, no pasa el programa. No, sí, que lo diga. Pero que lo diga sería más a lo mejor. No, o sea, si ya aventaste lo que pasó, ya tienes que decir. Pero si dices que confiaron en ti, pues mejor. Sí, porque es una obra buena a medias. Sí. Porque sí lanzó la duda. La cizañita, la cizañita. Ahora, la parte buena que hizo fue no transmitir la entrevista, pero ya dejó ahí y algún día saldrá la verdad. Exacto. A lo mejor ni existen. Aquí llevaba 10 minutos hablando de él, ¿no? Que se cuide si está en la nube esas imágenes porque luego lo van a hackear. Castígame. ¡Mmm! ¡Mmm!